¡Gloria, gloria, valora de la patria! ¡Soledad, la luz de historia, punto mar! ¡Viva, viva, futuro de la patria! ¡Soledad, la luz de historia, punto mar! ¡Viva, viva, futuro de la patria! ¡Viva, viva, futuro de la patria! ¡Gloria, gloria, valora de la patria! ¡Soledad, la luz de historia, punto mar! ¡Viva, viva, futuro de la patria! ¡Gloria, gloria, valora 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 de la patria!